mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy celina y el día de hoy estoy más o menos pero estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi viveíto les cuento que es esto soy afuera del hostal donde yo he estado todos estos días y estoy sumamente agradecida con ellos se llama hostal de luca y de verdad que estoy sumamente agradecida con ellos no se imaginan cuánta ayuda nos han dado así que ahora mi gente adiós gracias por la gente buena que dios me ha preparado de verdad no sé qué va a pasar se supone que nos vamos a llevar el carro remolcado que dios me ayude a ver qué tal a ver qué tal así que nada vamos a vivir una experiencia diferente y también va a ser parte de aprendizaje y una nueva aventura así que desea deja tu bonito like y me gusta estarles dando el seguimiento de lo que está pasando porque yo sé que están súper pendientes y en serio se los agradezco gracias a dios yo estoy muy bien solamente tenemos ese pequeñito detallito pero ahí estamos vamos a ver qué qué tal no va no 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 Mi gente hermosa A ver, miren Ahora ya vamos en camino Vaya usted a saber cómo vamos a terminar No lo sé Como les había dicho Nos dicen remolcados Ahorita ya nos van guiando A ver qué tal, a ver qué tal nos va Y que Dios nos ayude En serio, que Dios nos ayude Ya les iré grabando más De cómo vamos a seguir avanzando De qué va a ser nosotros Si podemos o no Seguir hasta donde Dios quiera Si vamos a llegar a la frontera O si nos quedamos siempre en Ciudad de Guatemala O pagamos grúa, yo no sé Así que gracias a Dios No es mi salud Tampoco la de Guillermo Vino que el carrito se enfermó Pero De verdad que estoy súper agradecida con Dios Porque No se imaginan Se sentía una impotencia horrible Que ya ni recordar lo quiero Y simplemente Hoy estoy un poco más tranquila Porque Ya salimos de donde quizás Estábamos así bien Chutados Pero Aquí andamos Aquí andamos Yo le voy a ir grabando aquí todo Y continúo ya en el carro Pero No podemos seguir avanzando Porque Es increíble De verdad que hoy sí Creo que ya se puso un poco más difícil La situación Así que avanzamos un poco de donde estábamos Claro Pero hoy yo no sé qué va a pasar Estamos como que indecisos de ver qué se hace Porque ahora Ya llegamos a un punto donde Creo que me va a tocar dejar el carro En Guatemala Y Voy a tocar irme al Salvador En bus Por eso no hay problema Para nada Pero dejar el carro Explica Mucho Mucho gasto Mucho No sé Jamás he dejado el carro así Lo más que he hecho Es dejarlo en parqueo Y yo irme a grabar Pero Ay Dejar el carro En En un país de hermanos No lo sé Me da Un poquito de tristeza Porque digo Pobrecito carrito Pobrecito Así que Bueno Les iré ahí contando A ver qué Vamos a hacer Si Si se lleva a otro lugar O Seguimos avanzando O ya de plano se paga grúa Cristo Pero ya lo dio una grúa Me cuesta un ojo de la cara Ya así se lo digo Si estamos hablando Desde Guatemala Para El Salvador Eso es carísimo Así que Ya vamos a ver Ahorita estoy No se imaginan Estoy tan estresada Que yo no sé qué hacer Solo que tengo que tranquilizarme Dios sabe por qué permite las cosas Y nada Ay el clima El clima también está como que Venga Vamos a empezar a llover Dijo Vean esto Ay Dios santo Así que miren De verdad Andamos un sinfín de cosas aquí Un sinfín de cosas aquí Yo estoy arreglando mi mochilita Por cierto Siempre Es esta Vean Es esta la mochila Pero hoy Estoy pidiendo A ver si saco más cosas Porque ando otra mochila Que es más grande Para echarlas allí Porque probablemente El carrito se quede Entonces la mochila más grande Ahí me caben más cositas Y lo demás se va a quedar aquí Ya les iré contando Qué vamos a hacer al final Ya pasó todo el día Y ya es súper noche Cuando les estoy Continuando El evento A ver Lo voy a poner En contexto De todo De todo De todo Madre del amor Hermoso Mi gente Todavía no me lo creo Ay Dios Miren En serio Yo ando Me hasta mis apuntes De verdad Que yo siempre cargo apuntes Y Es una Libretita Y Anoté Tres opciones Que yo me puse Yo misma Imagínense Una de las opciones Siempre hablando Del mismo tema Del carrito Una de las opciones Para mí Era Que La persona Que lo estaba viendo Que me ayudara Para Ver Si Si era Lo que Nos mencionó Que podría ser Esa fue una opción La otra opción Que yo dije Cristo Yo no sé qué hacer Irnos Así Es decir Volver A lo mismo De forzar El carro Y continuar A pesar Que esa alerta Ay Qué alerta Esa Continuaba Bum 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 Y qué Impresionante Porque la alerta La tiraba normalmente Cada 3 Cada 6 minutos Cada 11 Máximo Pero hoy no Hoy comienza la alerta A tirarse Desde que se enciende Esa era la opción Número 2 Opción 3 Pagar una prueba Desde Guatemala Desde Ciudad de Guatemala Hasta el Señor Exactamente Hasta Santa Ay mi madre Cuando yo consulto No le voy a decir El precio Porque se van a ir De nalgas Y como yo me fui Yo casi que lo la hacía Cuando me Me entero cuánto es Lo que se tiene que pagar Para que Literal Te lleve Una grúa El carro Porque no tengo seguro Ese es el otro detalle Al llegar el salvador Yo no sé cómo Lo voy a hacer Pero tengo que conseguir Un seguro Para el carro Bueno Tenemos 3 opciones ¿Y cuál creen que tomé? Porque todavía Continúo en 7 minutos Mala Todavía Ya no soy Ellos mismos Están bien Adiós Ok Les voy a resumir A donde estoy Más o menos De Las opciones Que les acabo de mencionar ¿Cuál tomé? En realidad Mi gente Yo Dije No sé qué hacer Eh Uy ya Así se lo digo Estoy Sumamente Agradecida Con Dios Principalmente Y con todos Ustedes Que me están Estudiendo Gracias Porque No me han dejado Sola Aunque se hagan Sus comentarios De verdad No se imaginan La Lo que me está Ayudando Porque Me gusta Más que todo Estar leyendo Cosas positivas Y en serio Gracias Pero en serio Aquí le vengo a agradecer A una persona Que No me dejó Botada Literal Ustedes No me dejan Botada Y se los Agradezco Ángel Se va a estar Haciendo Sin embargo Íbamos Como ya Remolcándose Podría Así Justo Así Esa es la palabra Me iba a tocar Así Literal Que nos fuera Jalando Una Una Un familiar De verdad Que Juela Gracias De verdad Gracias Llegó Justo A los Tardos Donde Yo estaba Medio Vio El carrito Para ver Si nos Íbamos Remolcados O que Hacíamos Y Nos Dice No Pues Ahorita Miren Lo que Vamos A hacer Es lo Siguiente Ustedes No Se Pueden Ir Para Echar Ahora Sí Porque Se Van Echar El Fex El Carrito Háganlo Pero Si No No Y Entonces Nosotros Dejamos El Hostal Y Según Nosotros Llegamos A ver Las Opciones Pero La verdad Que Llegaron Ellos Al Rescate En serio Se Lo Digo Pues Estoy Tan Agradecida Porque El Carrito Ahora Está En Un Lugar Que Yo Sé Que Lo Van A Cuidar Bien Lo Van A Tratar Bien En Cuanto Tiempo Lo Voy No Lo Sé Pero Si Les Puedo Decir Que Estoy Sumamente Agradecida Con Ángel Y Con La Familia Del Hermano Específicamente Porque No Nos Dejaron Tirados Joder Pulla Entonces Les Cuento Un resumen Rápido Al Final Carrito Se Fue A Otro Lugar Donde Yo No Sé Espero De Verdad Que Le Hagan Ahí Algo La Operación Operación Del Carrito Claro Yo No Sé Qué Va A Pasar Hasta Hoy Todavía No Sabemos Así Se Lo Sigo Pero Mientras Selena Qué Vas A Hacer Porque Yo Justo El Domingo Yo Me Iba A Regresar Para El Salvador Bus Literal Nosotros Íbamos A Dejar El Carro Aquí Y No Habíamos Qué Hacer En Ser No Se Imagina La Desesperación Que No Haba Que Hacer Así Se Lo Digo No Haba Que Hacer Y Es Primera Vez Que Me Pasa En Todo El Tiempo Que Tengo De Viajar Pero Porque Como Saben Me Gusta Mucho Viajar Venir A Guatemala A Disfrutar Guatemala Porque Amo La Gente De Aquí Amo De Verdad Me Huela Hoy Una Vez Más Me Demuestran Que Ser No Me De Sola Muchísimas Gracias Y Al Final Mi Gente Ya No Me Voy a Ir En Domingo Sino Que Hoy Voy A Esperar El Carreto Espero Que Diosito Tenga Piedad De Mí Y Que Ojalá El Carrito Este Bien Que No Sea Algo Grave Grave Porque A ver Que Tal A ver Que Tal Ya Se Le Arreglaron De Al Mecánico Anterior Uy Yo Le Agradezco Como No Se Imaginan En Serio Hizo Tanto Por Nosotros Que También Le Cambió Piezas Le Cambió Bueno Él Sabe Lo Que Hizo Yo Solo Le Puedo Decir Gracias Y Nada Simplemente Hoy Aquí Estamos Estoy En Otro Tal Porque Me Tocó Mover Me Zona Y Todo El Jullo Pero Súper Bien De Verdad Que Yo No Había Que Hacer Pero Miren Como Es Dios Hoy Estoy En Un lugar Que No Me Imaginé Y Simplemente Eso Es Todo Selina Si Ustedes Dicen Donde Vas A Estar Hoy Selina Hoy Se Viene Con Todo Cuando Dicen Empezar A Grabar Demole Pilas Pues Así Como Ustedes Dicen Porque Hoy Viene Selina La Mochilera Literal Miren Yo Ando Dos Mochilas Una Pequeñita Que Es Así Bien Bonito El Rollo La Que Les Mostré Pero Hoy Ando Otra Más Grande Porque Yo Metí Todo Lo Necesario Metí La Ropita Todo Si Me Solamente Pude Sacar La Ropa Que Ya Tenía Limpia Pero Igual Yo Confío En Dios Que No Va A Ser Mucho Tiempo Que Voy A Estar Por Aquí Primero Dios Que No Y Así Que Le Voy A Grabar Muchos Videos Eso Es Buena Noticia Le Voy A Grabar Muchos Videos Me Voy A Estar Moviendo En Diferentes Zonas Caminando Tranquilamente Y Ya Siempre Siempre Disfrutando Hacer Los Videos Con Mucha Actitud Con Mucha Buena Vibra Y Con Haciendo Más Puedes Explorar Lo Más Que Se Pueda Después De Podría Llegarnos A Pasar Tarde O Temprano Y Ahora Es Cuando Ya Lo Estamos Como Que Viendo Venir Pero Gracias De verdad Todo El Apoyo Que Me Han Dado Aquí Con Su Like Con Compartir Con Los Comentarios No Se Imagina Yo Estoy Leyendo Sus Comentarios Las Zonas Que Pues Nada Miente Eso Es Todo Gracias Te Verán Por Estar Pendiente De Todo Recuerden Que Ya Va A Comenzar Los Videitos Que Les Llegaba A Los Díos Anteriores Eso Lo Voy A Comenzar A Subir Y Espero Que Los Estén Disfrutando Porque Ya Empecé A Subir Unos Pero Se Vienen Muchos Mas Y Pilas Pues Porque Voy A Seguir Grabando Así Que Que Me Llamó Mucho La Atención Y Tengo Que Grabarles Este Porque No Imagínate Que Me Conseguir Es Aquí Estuvo Buena La Aventura De Todo Me Ha Pasado De Todo Pero Gracias A Dios Ninguna Mala Experiencia De Tal Vez Caminando Nada Todo Super Tranquilo Y Gracias Por Eso Y Nos Vemos En El Próximo Video Les Estén Super Bendientes De Todo Y Gracias Muchísimas Gracias Muchos Saludos A todos Gracias Por Cierto También Le Quiero Mandar Saludos A Luis Asensio Gracias De Verdad Gracias Porque En serio No me Dejan Contada Gracias Gracias No Sé Ni Qué Decirles El Corazón Se Me Hace Chiquito Así Solo Para Decirle Gracias Ya Parezco Disco Pero Vaya Bye Bye Nos vemos En el Próximo Video Muchos Saludos Besos Uh 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 Now Uh 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 Gracias por ver el video.